Aunque estemos muy lejos del Popo y otros volcanes, no podremos evitar cenizas volcánicas, pero sí prevenirnos, tapándonos con pañuelos o tapabocas, cerrando ventanas, cubriendo tinacos, evitando que se acumulen en los techos, que no tapen drenajes, depositándolas en bolsas para que no se esparzan, y manejar con precaución, Secretaría de Gobernación, tu participación es tu protección. Gracias.